Ah, acércate, miércoles 22 de junio, el día más esperado por muchos niños andaluces, el último día de clase. Y aquellos que no hayan terminado hoy, lo harán mañana, así que en vuestro informativo joven de Canal 2 Andalucía hemos querido sumarnos a esta fiesta con un programa dedicado especialmente al fin de curso en el que comprobaremos cómo lo han celebrado en diferentes lugares y os daremos algunos consejos para el verano. Con todo esto y más, comenzamos. Si quieres estar informado, acércate. Parecía que no iba a llegar el día, pero ya está aquí. Han terminado las clases y comienzan las vacaciones de verano. Ha sido un duro esfuerzo el que hemos hecho durante nueve meses, que ahora tiene su recompensa, el merecido descanso de las vacaciones. En este colegio de Sevilla, los niños viven el último día de clase. En el aire flota ya el perfume de las vacaciones de verano. En este aula se dan los últimos repasos a las diferentes asignaturas. Ha sido duro, pero han aprendido mucho. He aprendido mi idioma, que yo antes no me sabía nada. He aprendido muchos conocimientos. He aprendido muchas lenguas y matemáticas, porque allí en mi país yo no he estudiado conocimientos. Hemos aprendido cosas sobre el cuerpo humano y la predictura y la historia. Y las fracciones y todo eso, de matemáticas. Muchas cosas más. Otros no han aprovechado bien el tiempo y tendrán que recuperar este verano. Cono, mate y religión. ¿Cuatro kate? No, cinco. Y inglés. ¿Todo eso son kate? Sí. Suspendió tres. ¿Cuáles son? Conocimiento, religión e inglés. ¿Religión? ¿Digo? ¿No te sabe el padre nuestro? Yo no, yo no acuerdo. Y es que ha sido un año de duro esfuerzo, que ya nos está pasando factura. Hombre, la verdad es que sí. Estaba cansado de estar, de... Hombre, no es un año aquí, pero como si fuera un año y estoy cansado ya. Estoy cansada de tanto levantarme siempre tan temprano y todas esas cosas. Y me gusta ir a la playa, a la piscina y divertirme. Pues ha llegado la hora de disfrutar, ir a la playa, a la piscina, al campo o de turismo. A donde sea. El caso es descansar y pasárselo muy bien. Que lo paséis muy bien este verano, que os bañéis mucho en la piscina. Y hasta el año que viene, pasadlo bien. Efectivamente, termina el curso y existen muchas formas de celebrarlo. Por ejemplo, jugando al fútbol. Eso es lo que han hecho un grupo de niños del asentamiento chabolista del Bazzi, en Sevilla. Niños que viven en condiciones difíciles, pero que aman este deporte y se disponen ya a disfrutar de sus vacaciones. ¿Cómo se improvisa un campo de fútbol? Primero se coloca una portería. Después se coloca la otra portería. Delimitamos el terreno de juego. Y ya solo queda empezar a jugar. Y es que a veces basta un puñado de ilusión para hacer realidad un sueño. Ellos han cumplido su sueño de jugar al fútbol. Lo han hecho durante todo el año, a pesar de no contar con las mejores condiciones. Son niños del Bazzi, un asentamiento chabolista de Sevilla, en el que la vida no resulta fácil. Su empeño y el de este hombre, que lleva 20 años trabajando con niños de la calle, han bastado para superar todo tipo de dificultades. Y realmente, chavales que viven en unas condiciones diferentes a los chavales que están viendo este programa, chavales normales, bueno, pues estos chavales también son normales, porque aunque viven en otra realidad, pero ellos también buscan pasárselo bien. Ellos han querido terminar el curso escolar de esta forma, jugando al fútbol. Pero ya tienen planes para este verano. Luego irme a la playa, a la piscina, a donde sea. Jugar al fútbol, irme a la playa, excursiones. Y me voy a pagar el Jorge. Existen muchas formas de celebrar el fin de curso. Ellos lo han celebrado así, con merienda y premios como broche final. Y ahora, a disfrutar de las vacaciones. Y además de tanta celebración, en el final de curso, también se hace balance de las cosas que han ocurrido. Este año, uno de los problemas que más ha preocupado a los profesores, a los padres y a los alumnos, es el de la mala convivencia en los centros. Se están buscando distintas soluciones. Existe un programa que se llama Mediación en las Aulas, y que consiste en que los propios alumnos solucionan sus problemas entre ellos. Por ejemplo, este alumno tiene un problema. No me dejan en paz, están todo el día insultándole, y yo ya estoy agobiado y cansado. Se lo ha contado a los mediadores, que son unos alumnos que han hecho un cursillo para ayudar a los otros niños y hacer de intermediarios. Tras una charla, el chico vuelve con la otra parte del conflicto, que cuenta su versión. A mí no me pasa nada con él, que él dice que yo me meto con él, pero vamos, que yo no me meto con él ni nada. Lo que pasa es que él no se defiende ni nada. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Hombre, que cada uno tiene una forma de ser, y que yo no soy de estar y defendiéndome de todo lo que me digan. Entre todos, buscan soluciones, y cuando llegan a un acuerdo, firman un contrato. Como dice el refrán, hablando se entiende la gente, es la mejor manera de resolver las discusiones. Sin embargo, en otros centros se ha recurrido a otros medios, como la instalación de cámaras que controlan a los alumnos. Después de ocho meses de trabajo y restauración, la Torre del Oro de Sevilla vuelve con un renovado esplendor. Lo hace además con un alumbrado diferente que le dará un tono más dórado. La luna que iluminará hoy el cielo será la más baja de los últimos 18 años y parecerá gigante. Como consecuencia de un efecto óptico, será a nuestros ojos más grande e hinchada. Un fenómeno que la NASA ha llamado ilusión lunar. Con el calor, a todo el mundo le apetece bañarse en una piscina, aunque puede que se nos quiten las ganas si está llena de tiburones. Es el trabajo de Nicolas Girel. Dos veces en semana se sumerge en este acuario, el más grande de Francia, para limpiarlo. Eso sí, siempre acompañado de una persona para evitar imprevistos. De tiburones no, de caballos han llenado Bruselas para celebrar el 175 aniversario de Bélgica. Según los creadores han elegido este animal porque representa el pasado y el presente, el trabajo y el tiempo libre, la ciudad y la naturaleza. Han llegado las vacaciones de verano y seguro que nos va a sobrar tiempo para hacer de todo. También para hacer cosas nuevas. Por eso, os proponemos a continuación una serie de actividades en las que emplear vuestras horas de ocio. Como por ejemplo, las que ha organizado para los dos próximos meses el Pabellón de la Energía Viva de Sevilla. Cientos de niños pasarán por estas instalaciones este verano. Aquí se hacen talleres relacionados con la energía y el reciclaje. Forman parte del campus de verano que ha organizado para julio y agosto el Pabellón de la Energía Viva de Sevilla. Se trata de fomentar el respeto a nuestro entorno natural y la necesidad de reciclar. Lo que se hace es obtener de los residuos más habituales que pueda tener un crío en su casa, pues utilizarlos como materia prima para la fabricación de objetos que le puedan ser a ellos útiles, llamativos o significativos. Para que ellos, para digamos, fomentar un poquito la tarea de reciclaje. Muchas cosas se aprenden aquí, desde cómo se hace electricidad con una bicicleta, la energía humana, por qué vuelan los aviones o cómo funcionan diferentes aparatos con energía solar. ¿Y cómo funcionan los coches? Con la electricidad. ¿Y de dónde sale la electricidad? De... yo qué sé. ¿De la energía? De la energía solar. Uno de los talleres más interesantes es el que se realiza en este laboratorio. Aquí se fabrican cohetes e incluso pinchitos morunos de globo sin que se explote el globo, como el arán. Primero lleva lleno de globo, después de aire, lo mete por la parte de abajo y lo saca por la barriga. ¿Y cómo es que no se explota? ¿Por qué? Porque el pincito tapa, el palo tapa la agujera. Visitas a museos, parques temáticos, excursiones y teatros completan la oferta de un campus de verano, que también incluye clases de asignaturas escolares para los más rezagados. El horario, de siete y media de la mañana a cuatro de la tarde, incluye desayuno y almuerzo y cuesta 180 euros la quincena. El pabellón de la energía viva también realiza por primera vez campamentos de verano destinados a la educación ambiental y en valores. Se harán durante los dos meses de verano, en pleno Parque Natural de Doñana, en Huelva. Mañana las nubes que tendremos dejarán un día marcado por los chubascos con tormentas, que podrían ser localmente fuertes en toda Andalucía. Y con este panorama, el ambiente se hará más liviano, bajando las temperaturas unos grados. Y en el resto del país, también chubascos tormentosos al oeste, extendiéndose a lo largo del día al resto de España, siendo más frecuentes en las zonas de montaña. El Cantábrico y el Levante Peninsular lucirá un cielo soleado y las temperaturas se mostrarán algo más bajas también. Este fin de curso coincide con unos días de mucho calor, pues así, de esta forma tan divertida y tan fresquita, han celebrado los más pequeños de un colegio que se acaban las clases. Hasta mañana, que también será, por cierto, nuestro último día antes de las vacaciones. Adiós. 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 Adiós.